Hola, hola chicas, buenos días, ya es sábado 20 de febrero, el día de hoy ya desayunamos, ven ya les dije una media regladita a la cocina, y pues ahorita vamos a cambiarnos para ver a dónde nos estira la pata, a ver a dónde vamos, y pues sí chicas, hoy encargué ayer mi mandado de Walmart, es primera vez que lo encargo para ver qué tal, encargué algo de fruta, para más o menos ver si sí traen cosas así que me convienen, que sean buenas pues, y va a llegar hoy a las 7, así que ahí les voy a chismear si sí conviene o no conviene encargar tu mandado en Walmart por delivery, yo lo encargué porque se me pone bien complicado ir a la tienda con el gordito y con el enano, es bien difícil, es un estrés, bueno, fatal chicas, horrible, horrible, horrible andar con ellos en la tienda porque uno anda llorando, el otro anda corriendo por todos lados, y es bien difícil andar en la tienda con los niños, es bien difícil andar en la tienda con los niños, así lo único que hago es aquí a la marquetita de, cerquitas de la casa voy a la crema, al queso, a la carne, porque es mexicana y me gustan más las carnes y eso en las tienditas mexicanas, y pues de Walmart encargo todo lo demás, encargo fruta, todo lo que es de agarrote y eso, como leche, azúcar, fricol, todo eso, porque pues es más económico, pero pues me ahorro el estrés de andar con los enanos en la tienda toda estresada, ahorro el estrés de que mi marido también ande los días que descansa conmigo, comprando las cosas de hermandad y eso, porque pues con los gorditos no puedo ir sola, entonces pues me ahorro todo ese estrés y pues lo encargué, no fue tan difícil, la aplicación te da todo lo que buscas, te lo da súper fácil, déjame como decirlo, y lo único es que si lo quieres para ese mismo día, si te cobran como 20 dólares de Deliverr, si lo quieres para días después, pues no te cobran tanto, son como 5 dólares, máximo 10 dólares, a mí me salió en 6 dólares el Deliverr porque pasó mi cuenta de más de 100 y algo, más de 115 creo que fueron, fueron como 115 y pues ya el ratito que me llegué les cuento qué tal me fue con mi primera orden de mandado en Deliverr de Walmart, entonces ya les cuento qué tal me fue con mi orden, pues si conviene o no conviene chicas, ahí les voy a dejar el tizito. Hola chicas, ya andamos en el mercadito que les había comentado y voy a buscar mis platos y mi dompilladora, así que es lo que vamos a hacer ahorita, pero déjenme a yo, a ver dónde nos encuentro y vean, como les dije ahí de todo, se siente que estás en México con este mercadito, déjenme ver aquí dónde yo ya estoy, vean hay de todo, ando buscando unos frutos, quiero una tortilladora para las tortillas, pero más chiquitas, solo así de tamaño, sí, sí, porque está muy grande, y estos, lo que pasa que no me gusta, en tan escervos, guardarlas, y estos platos, estos platos le salen a 15, el set de 4 y no tiene el que es como para el caldo, el hondito, no se lo sacaron los honditos, entonces, déjenme, sigo viendo y ya si no encuentro, me doy otra vueltita, porque están bonitos, ok, encuentro mis platitos, allí, un puño, con cosas, ya me están atendiendo, gracias, sí, llevo besos y mis ollitas, ay, qué emocionado yo, chiquitas que llenamos todavía, no me trajo el tripiño, y ya están, y ya están jugando los gorditos, porque no los han chido, bien, hay de todo, para hacer un mercadito mexicano, y ya están jugando, y ya están jugando, así, ya comimos, yo comí tacos, comí tacos de canasta, y ellos comieron una hamburguesa, y un guarachí, yo todavía no los hallo, hola, hola, chicas, ya llegamos del mercadito, y les voy a poner unos videitos que grabé, de esta tortilladora, pues aquí está mi tortilladora, y, agarré este, muy medio, agarré el chocolate, porque aquí día les piden chocolate, agarré de estos, platitos, que no me quitar, esta etiqueta, pero no hay como quitar, si las patas no se van a quitar, listo, y me agarré cuatro de estos, que tengo que dar, y ahora me agarré los alimentos, y ahora me agarré dos alimentos, y son estos, y esto es lo que le voy a poner para que no se quiebre voy a poner un poco tejido para que no se quiebre y voy a ponerle estos barritos, cajitas, no se cuen al plazo entre todos tengo 4 restos para el cafecito, o el atolito, o el chocolate el caldito y la tacita para el café, el chocolatito o el atolito Estos estaban a 4x10, estos estaban a 4x20 Ya está listo, pasamos a usar las tortillas Y aquí ya voy a prender mi plancha, todo lo que da Ya tengo mi sortilladora con mis papelitos Vamos a comenzar a hacer las tortillas Y hago una bolita, loco Aplazo ¡Mira! ¡Mira! ¡Que pierda! ¿Qué es esto? ¿Qué abriste? ¿Quieres un chilo? ¿Usted es un chilo o este es otro par hospital? es chamoy chamoy plástico quemado para ustedes ñom 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 que grande mordida de hierro a otra otra grande bueno esa estuvo pequeña otra ya se me acabaron tan rápido mamá es broma no se las pueden comer ustedes nomás ni yo yo saben a ver a ver esta no está tan suave arriba y pues ahí están ya las calientitas chicas y acá ya está el molito calientito también y el arrocito y a comer se ha dicho en este rico sabadito sabadito en el relax de descanso así que vamos a comer y bien chicas así que el platito con una calientita y bien rico a comer provechito a todas las que están comiendo y que si vean ya me llegó el delivery tamalitos aquí me encanta porque hay mucha cosa mexicana una señora conocida también hace tamalitos y pues nos traje tamalitos que hace cada ocho días creo que hace pues va a estar pidiendo mi bici del enano tamalitos ricos tamalitos y pues ya tengo acá el menudo descongelando para el ratito ponerlo a coser ya la voy acá todo el traste que agarré de nuevo y pues ahí vamos chicas ahí vamos acomodando poco a poquito aquí vean ya comió se comió el pollo y dejo la mitad del arroz y pues aquí ando viendo a ver como voy a acomodar toda la losa porque vean tengo espacio hasta tengo espacio hasta arriba pero arriba yo no alcanzo o sea que necesito acomodar de ahí para abajo pero ahí pues ahí ya tengo lleno de especies igual acá también tengo que acomodar porque ahí quiero poner todo lo que es el frijol y eso pues me ha buscado los oye a ver si me va a caer el pelo me ha buscado los estos botecitos para acomodar necesito hacer eso y pues ahí lo de lo de repostero yo creo que lo voy a poner arriba porque eso no lo ocupo seguido se lo ocupo de vez en cuando así que se sabe para allá para arriba y ahí yo creo que voy a poner el trase para tenerlo más a la mano más práctico así que es lo que han haciendo ahorita es lo que han haciendo ahorita en sabadito y ya los voy a poner a cargar porque ya se me va a acabar la pila pues ahorita voy a guardar los tamalitos en el horno para que sigan calientitos porque ven bien calientitos pero yo no traje cilantro para hacer salsita verde así que voy a poner a cargar esto porque ya se está muriendo y pues los voy al ratito yo creo ya esta mañana les muestro como me quede organizado el espacio que voy a organizar y pues al ratito ya que me comé el tamal y pues nos avienta maldito con mole para cenar chicas eso lo que vamos a cocinar el día de hoy vamos a perder la dieta así que bien chicas ya llego mi mandado de walmart aquí están aquí esta la fruta que traía por ejemplo a ver si traian cosas buenas y pues si el melón esta bastante bien la fresa también esta bien esta bueno y pues me gusto chicas y me ahorro el ir a lo super me ahorro el andar con los gorditos para ir para acá pero os recomiendo bien chicas este es otro día y es dominguito 21 de febrero y pues ya andamos aquí vean ya casi esta el menudito esta la pancita y la patita y aquí voy a hacer un chilito en aceite y acá ya lo preparan de cebollita, chilito, un poquitito, limoncito todo para acompañar así que vamos a preparar y 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 ya va a su vicio ya va a tu vicio ya va a tu vicio a su vicio a la que es jajaja bien chicas aquí andamos una de las aules en las aules y 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